Muchas gracias, compañera diputada. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, señores y señoras de la prensa, amigos y amigas costarricenses. Un tema al que me quiero referir esta tarde y que por décadas ha persistido en nuestro país es la desigualdad en la asignación de salarios entre hombres y mujeres. Situación que se presenta sin importar si la mujer tiene la misma experiencia, el mismo nivel académico o el mismo rol laboral que el hombre. La incorporación de la mujer en el mercado laboral ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, en Costa Rica las grandes desigualdades salariales son una realidad. Se mantiene una brecha significativa en oportunidades laborales y económicas de desarrollo, cuyo impacto se demuestra en la carga laboral, desigualdades en salario, participación en la fuerza laboral, discriminación en centros laborales, entre otros. Estos factores son el reflejo de la feminización de la pobreza, situación que se agrava cuando pensamos que el 31% de los hogares costarricenses se encuentran bajo la responsabilidad directa de una mujer, quien es la responsable de llevar el sustento a su hogar en condiciones desventajosas. Es imposible hablar y alcanzar la igualdad de derechos laborales si no cambiamos y erradicamos esta situación de forma definitiva. Los indicadores económicos y sociales nos permiten conocer más sobre la situación actual de la mujer en la economía nacional. Las mujeres enfrentan una mayor tasa de desempleo tanto en la zona urbana como en la rural. Entre más jóvenes, mayor es la brecha. Según la encuesta nacional de hogares 2012 del INEC, la tasa de desempleo de las mujeres es de 9,5%, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de un 6%. En cuanto al tema de los ingresos, se evidencia que las mujeres ganan en promedio un 7% menos con respecto a los hombres en el sector público, mientras que en el sector privado la diferencia de remuneración es de un 27% menos para las mujeres. La legislación costarricense incorpora en la Carta Magna el principio de igualdad, el cual a su vez es desplegado en el resto del cuerpo normativo costarricense. La Constitución de la República de Costa Rica establece en el artículo 33 toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. De igual forma, en el artículo 57 se establece todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Por su parte, el Código de Trabajo señala en su artículo 167 que para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrá en cuenta la cantidad y calidad del mismo. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde igual salario. Comprendido en este, entre tanto, los pagos por cuota diaria, cuando las percepciones de servicios como el de habitación y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria, no podrán establecerse diferencias por consideración a edad, sexo o nacionalidad. Para penalizar una conducta que desvalorice el principio de la igualdad salarial, el Código Penal establece las sanciones. Partiendo de esta base, queda en evidencia cómo el ordenamiento jurídico costarricense protege la igualdad de salarios desde un parámetro general. Sin embargo, en esta materia aún queda mucho por hacer, tanto en la legislación como en el cumplimiento de lo existente. El Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional indica que existen elementos que limitan que Costa Rica alcance la igualdad de género para el 2015. Los factores que inciden son el porcentaje de participación femenina en el mercado laboral y la reducción de la brecha salarial. No obstante, no podemos desfallecer en esta lucha y quedarnos con este argumento. Costa Rica adquirió la responsabilidad de mejorar los indicadores de equidad laboral, distribución igualitaria de la riqueza y promoción de puestos asalariados para las mujeres. Con la suscripción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el compromiso de alcanzar este y otros objetivos para el 2015. Para Costa Rica, uno de los principales desafíos en materia de equidad de género es la reducción de las condiciones de desventaja que enfrentan actualmente las mujeres costarricenses en el ámbito laboral. Lo anterior apuntando a la creación y mejoramiento de las condiciones para desarrollar la capacidad de las mujeres de poseer y mantener un trabajo que satisfaga sus necesidades. Por ello, ante la situación de miles de mujeres en este país que nos demandan la unificación y movilización de voluntades para un trabajo entusiasta y lleno de energía que se fundamente en la ruta de cumplir y no de promesas en mantener y mejorar las metas pactadas con hechos que contribuyan a reinvertir una situación de injusticia que se convierte en la carencia de recursos de cientos de hogares encabezados por una mujer. En la actual administración y de cara al Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 se reafirma el compromiso de incorporar los objetivos de desarrollo del milenio y sus metas en el marco de las acciones estratégicas en este instrumento de planificación y gestión. entre las líneas de acción que el actual gobierno ha enfatizado está el fortalecer la infraestructura de cuido expansión de centros de atención infantil que permita a las mujeres trabajadoras ausentarse de sus hogares sin un debilitamiento de la estructura familiar. sin embargo, en mi condición de legisladora y de mujer quiero presentar una iniciativa que contribuya a fortalecer la normativa que apoye la equidad salarial promoviendo una reforma a la ley de promoción de la igualdad social de la mujer dejando explícito la prohibición de pagar un salario menor a mujeres que se desempeñen en las mismas funciones y tengan los mismos puestos que los hombres. La iniciativa incorpora la obligación tanto en el sector privado como en el sector público de que haya una remuneración equiparada por género en trabajos con iguales funciones en el mismo puesto. En materia de género, Costa Rica ha logrado aprobar varias leyes especiales que han repercutido positivamente. Sin embargo, es una tarea pendiente que juntos, compañeros y compañeras diputadas los insto a que pronto esto sea una ley de la República y que estemos favoreciendo a esa mujer costarricense y que estemos promoviendo la equidad de género. Muchas gracias.